Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío Llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo ¿Cómo le va mi amigo? ¿Cómo está? Gusto de estar con usted Nos va a acompañar hoy a lo largo de todo el programa el chacarero cantor Carlos Ramón Fernández El chacarero que yo conocí hace tantos años Recién empezaba con su canto No había grabado aún Después grabó su primer casecito El querido Andriolo le dio una manita Hombre de radio, de saladillo Le dio una manita y pudo armar Hasta que la gente lo conoce Empezó a escucharlo y lógicamente El hombre remontó el éxito El éxito que se merecen los cantores sureros Ya ve lo que ha pasado en Cosquín Estuvieron las sureras Cuatro muchachas que cantan cosas nuestras Dos de ellas payadoras Tres de ellas payadoras Y bueno, deslumbraron a Cosquín Porque nuestra gente está esperando también También El canto de la provincia de Buenos Aires Lo que insiste en alguno que es un canto aburrido Se puso de pie el público Cosquín para aplaudir a las sureras Marta Swin, Acevedo, Gaboto Bueno, en fin Las payadoras y las cantoras Karen Arranz trayendo su guitarra y su canto Revelación del Cosquín en canto surero Adrián Maggi Los mató Los mató con su canto Porque vale nuestro mensaje Porque sirve Alguna vez lo van a entender los festivales del país ¿No? En lugar de 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 tanto Pintos Y de tanta cosita Este Roquera por ahí Este O O Tanta cosa trivial También algo que represento nuestra provincia ¿No? Bueno Lo dije Escuela del Salitral Va a dar comienzo Carlos Marquezini Una vez más Nuestro Nuestro mensaje Y Es un tema que le pertenece Y aquí está Carlos muy joven Muy joven Lo filmamos alguna vez Y Y está cantando este tema que a él le Le pertenece Reitero Escuela del Salitral Y damos comienzo Nevada del mes de mayo Gente que ha quedado aislada Va aquí a Nasa paisanada Saliendo con tres caballos Cuando el sol deja que un rayo Lo despida el temporal Con un blanco delantal Ha quedado todo el paisaje Y allá se asoma el paraje Mascuche del Salitral Una escuela y un ranchito Que seguramente espera Que llegue la primavera Pa' ver algún curicito De los cerros de a poquito Montauros verán venir Y sacará a rencir La escuela a su alma de nido Diciéndoles bienvenido Que hay que aprender a escribir La dicha nos traerá al trote Por su maestra primera Que es madre Y es cocinera Haciendo un guiso grandote Nace en la esperanza un brote Al verlos en general Si hasta el himno nacional Suena mucho más bonito Cantado por los juricitos De la escuela en sanidad A veces andando encuentro Cerro arriba viento y polvo Algún blanco guarda polvo Por afuera y por adentro Ay, ay, ya me le cruzo al centro Levantándole la mano Pucha, qué dolor paisano Pensar que cuando estudié Yo me quejaba porque Me levantaba temprano Dios bendiga Dios bendiga a esos juríces Que la patria está naciendo Que son como un sol saliendo Tras los nubarrones grises Cuando esta tierra predice Curar su herida moral Habrá un dolor general Culpa por haber tenido Peleando contra el olvido La escuela del salitral Escuela del salitral Carlos Marquezini, autor e intérprete Y, como decía, Carlos Ramón Fernández Nos va a acompañar Así que vamos al primer momento comercial De mis héroes de Malvinas Campos, un excombatiente Una tarde me contó De un muchacho santiagueño Que salió de monte adentro Y fue a cumplir con la patria Y a la... HIC vinos de Catalina y Hugo Alianelo Representantes exclusivos De vinos Fanteli Patero, Mistela Toda la línea de vinos finos Gabuti en Damajuanas De 5 litros Y botellones de 3 litros Y los afamados vinos California En Damajuana y 3 cuartos Productos regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate, aceituna, morrones Y ahora incorporamos el vino de misa Cabrín y licoroso Visítenos en nuestro local de Avenida Urquiza 538 Laurito chapas El emporio de las chapas Todo para su techo Chapas galvanizadas Aluminizadas Acanaladas Y trapezoidales La nueva chapa Imitación Teja hasta 5 metros Largo Curvín Y ahora La gran novedad Los kits Para armar cubrecocheras Aleros Para proteger ventanas Puertas También La línea de aislantes térmicos Marca Isolan Que aísla el frío Y el calor Y decora Y cientos de artículos más Que le mostraremos En ruta 5 Kilómetro 160 Único punto de ventas Teléfono 308 497 Y 308 482 Ahora Atendemos en horario corrido De 8 a 18 horas Aceptamos todas las tarjetas De débito Y crédito Si de muebles Se trata Recomendamos a Artesanía Coligüe Fábrica de muebles De caña Mimbre Pino Y Algaro Vale la pena Visitarlos En sus dos direcciones Avenida Sarmiento 262 Y Alvear 825 Recuerde Si de muebles Se trata Artesanías Coligüe Teléfono 430 094 Anochece En mi provincia En mi provincia El día Gasta Su apronte Cada plantita Del monte Cada yuyo Cada mata El nuevo trabajo Discográfico Del payador Carlos Marquezini El número 31 Y sus 30 Sidi anteriores Están como siempre En José De Moe Marino San Martín 6 De ausencia Pregunta por vos Santorini Turismo Viaja en combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Pragado 9 de Julio Y Los Toldos Hacé tu reserva Online Ingresando a SantoriniTurismo Punto com Es fácil Rápido Desde cualquier lugar Y a toda hora O llamando Al 02346 433 166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos Siempre Yo canto Por ser Antiguos Cantos Que ya son Eternos Y hasta Parecen Modernos Por los que En ellos Bichamos Con el Canto Nos tapamos Para entibiar Los inviernos El maestro Atahualpa Bien Mi amigo Entonces Vamos a ir Al Al momento De los recuerdos Si a usted No le parece mal Recordamos Ahí Recuerdo De tiempos Viejos Bien Bien Ya ve que tenemos Nueva presentación Ya les dije Estamos en la colorada Por ahí Con gente amiga Armando temas Bueno Voy a dedicar esto Para Porota Brachete Siempre le dedico Para toda su familia Para sus amigas Tita Rangoni Y Mabel Zamora Que siempre me olvido De De dedicarles algo Con nombre y apellido Como corresponde Así que para ellas Zamba Del Pago Lindo Tito Ramos Y ahí estamos Como olvidarme del pago ¿Cómo olvidarme del pueblo? Si fui tan feliz Si fui tan feliz allá Por esas calles pociadas Canté Más de algún atardecer Por esas calles pociadas Canté Más de algún atardecer Y si desea conocernos Simple detalle Daré Nací en un pueblo sureño Señor Que se llama Mechongué Nací en un pueblo Pequeño Señor Que se llama Mechongué Doña María María me dijo Al partir Que no me fuera A olvidar Y yo pensaba Pa' dentro De mí Si me pudiera Quedar Y yo pensaba Pa' dentro De mí Si me pudiera Quedar En la orilla De las chacras Yo vi Los surcos Crecer Pa' qué contar De mi arroyo Señor Vivirlo al amanecer Pa' qué contar De mi arroyo Señor Vivirlo al amanecer Y si desea conocernos Simple detalle Daré Nací en un pueblo sureño Señor Que se llama Mechongué Nací en un pueblo Pequeño Señor Que se llama Mechongué Tito Ramos Zamba Del Pago Lindo Un tema que le pertenece Traer el recuerdo Del querido Tito Que murió tan joven Tan joven Dejó El llanto De un montón De amigos Que lo queríamos Tanto Estos cantores Que digo siempre No deberán morir Como dice Atahualpa Por ahí No debieran morir Pero Estas cosas pasan Tito Ramos Del recuerdo Entonces con ustedes Y voy en busca De los Visconti Aquellos Visconti Los dos hermanos De Neno Uno de sus clásicos Valsesito Para el recuerdo Ahí estoy Cual reptil ponzoñoso Tu cuerpo se desliza Y tienen tus caricias El frío del temor Y es tu mirar tan triste Que a veces causa pena Igual que el de la hiena Que en Cuba Una traición A veces me pregunto En qué estaba pensando El día que mis ojos Se fijaron en ti No me perdono nunca El haberte mirado Del mal que me has causado Solo con paz le fui Quien sabe en qué momento El gran creador te hizo Quien sabe qué pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Engaña tu figura Por ser tan diminuta Tu cara es la trampera Verá donde tu corazón Oculta su maldad Con toda simpatía Pero tu alma es fría No tiene el corazón Cual un pequeño frío del trato De trato que perfuma Tiene con toda esta cura Tiene una similitud Pero también recuerda Pero también recuerda Que un frasco en miniatura Trae mortal veneno Así como eres tú Quien sabe en qué momento Quien sabe en qué momento El gran creador te hizo Quien sabe en qué momento Quien sabe en qué momento Pensaba Al darte corazón Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo Que su intención fue sana Si tú naciste en mala La culpa no es de Dios Veneno un clásico Los Visconti Con ustedes y con nosotros Bueno Este ratito de recuerdos Que presentamos así Recuerdo de tiempos viejos Bien Recuerdos Ya sabes mi amigo Por ahí me decían Los otros días Cuando estuvimos recibiendo La tablet En Estadio Centro Muchos amigos Vinieron a saludarnos Y demás A charlar un rato Y dice No, yo no le llamo Porque vio Para no molestar No, no Al contrario No me molesta Me llama en cualquier momento Cuando está el programa O después del programa Y me comenta lo que sea Me pide el tema Que usted quiere escuchar En fin Tenemos que estar juntos Eso es lo que nosotros Pretendemos al menos Bueno Mi amigo Sugerencias comerciales Nos acompaña hoy Carlos Ramón Fernández El chacarero cantor Y ahí estoy Si vas a refaccionar Tu casa El baño La cocina El patio No olvides Esta sugerencia Aberturas Barbieri Tienen todo lo que necesitas Con la mejor calidad Y el mejor precio Puertas Ventanas Sanitarios Muebles de cocina Cerámicos Vení a visitarnos Vení a visitarnos Y elegí el modelo A tu gusto Aberturas Barbieri En avenida 3 de febrero 195 Teléfono 42 14 69 Laurito chapas El emporio de las chapas Todo para su techo Chapas galvanizadas Aluminizadas Acanadadas Y trapezoidales La nueva chapa Imitación Teja Hasta 5 metros Largo Curvín Y ahora La gran novedad Los kits Para armar cubrecocheras Aleros Para proteger Ventanas Puertas También La línea De aislantes térmicos Marca Isolan Que aísla el frío Y el calor Y decora Y cientos de artículos más Que le mostraremos En ruta 5 Kilómetro 160 Único punto de ventas Teléfono 308 497 Y 308 482 Ahora Atendemos en horario corrido De 8 a 18 horas Aceptamos todas las tarjetas De débito Y crédito Metalúrgica Vázquez De Gerardo y Fabián Vázquez Ahora en sus dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su nuevo local De Avenida Ortiz 625 Para su amplia línea De acoplados de carga De todo tipo Sus reconocidos acoplados Pampa Adaptables para todo uso Como siempre El taller de carpintería Metálica y cortinas Visítenos Anochece en mi provincia El día gasta su apronte Cada plantita del monte Cada yuyo Cada mata El nuevo trabajo discográfico Del payador Carlos Marquezini El número 31 Y sus 30 Ideas anteriores Están como siempre En José Noé Marino San Martín 6 Pregunta por vos Yo te regalé un pañuelo Y vos me diste una flor Hay recuerdos que no duran Y el tuyo se martitó Hay recuerdos que no duran Y el tuyo se martitó La tarde de aquel domingo Se apagó en mi corazón Ahora la fiesta en los ranchos No es fiesta si llego yo Ahora la fiesta en los ranchos No es fiesta si llego yo Para que quiero las coplas Para que quiero el tambor Para que quiero el domingo Y en el domingo estás hoy Con tu pañuelo de zamba Siempre diciendo Carlos Ramón Fernández El chacarero cantor El criollo cuida su flete Su caballo, su mujer Siente que enfrenta un deber Cada vez que da la mano Y aunque pa' todo es vaquiano Solo el canto ha de perder Don Atahualpa, ¿no? Este, pero si uno como fierro Por ahí se larga opinando El pobre se va acercando Con las orejas alertas Y el rico bicha la puerta Y se aleja reculando Ahí está el maestro Bueno, bueno, ¿qué voy a traer aquí? El facón Unos versos que va a decir El indio Juan Carlos Vares También esto cargado de recuerdos Y de nostalgia Porque los dos paisanos Que están acá Tanto Torelli como Como el amigo Héctor Castillo Han muerto los dos Ya no están con nosotros Así que también esto Un poquito de nostalgia Y de recuerdos El facón, el indio Ares Y ahí estamos con nuestras imágenes Fue un invierno de madrugada En la estancia En la estancia Los cardales Una pava ennegrecida Se quejaba en el fogón Despidiendo voladoras Nubecillas azuladas Que enseguida se perdían En doliente contorsión Se me ocultó Entre la sombra Del rincón Más apartado Como quien huye del mundo Porque el mundo Lo ahuyentó Teriste Y solo un perro viejo Relampiase la herida Fresca y roja Que en la lucha Por un hueso recibió A los vivos resplandores De los leños encendidos Ferente a ferente Cara a cara Se podían contemplar Dos potencias infinitas Dos de aquellos que nos dejan Dos paisanos muy canosos En profundo meditar Tan profundo era el silencio Que reinaba en el ambiente Que uno al otro Se escuchaba el latín del corazón Y al pasar por su garganta El clásico mate amargo Delataban de su vida La profunda conmoción Su facón Su facón Su facón el viejo Bruno Ha sacado de repente Proponiéndole una brasa Para el pucho levantar Cuando siente que una mano Cariñosa lo detiene Mientras quiebra Aquel mutismo La palabra de Julián Como se parece amigo Su facón A otro sabe Pero que de ser el mismo De seguro De seguro Guárdelo Y de allá de lo más hondo De su pecho hundido Y flaco Algo así como el rúgido De una fiera Se escapó Bueno amigo Dijo el gruno Ya que tuvo un igualito Voy a contarle la historia Que está esquerita en mi facón Nunca a nadie Nunca a nadie la he contado Por temor que descubrieran Que ando buscando Hace tiempo Pa' clavarlo Un corazón Yo tuve amigo A un hermano A quien quise con ternura Y a quien Todos apreciaban Con muchísima razón Un mal día Lo mataron En el cruce De un camino Y encontraron En su pecho Hasta el mango Este facón Lo mató Un desconocido Que se fue Cuyó de miedo Porque en cuanto Supe aquello Por Jesús Se lo juré Nunca lo hallé Siendo mozo De que sirve Ser un hombre Ya estoy viejo Soy maceta Cuando de hambre Cumpliré Vea uno Dijo el otro Después que escuchó El relato Y chocaron Sus miradas En la semi-oscuridad El facón Que han encontrado En el pecho De su hermano Fui yo Quien lo clavó Un día Por salvar Mi dignidad Lo he matado En la contienda De dos fuerzas Parecidas Ferente a ferente Cara a cara Corazón A corazón Venga y cumpla Su venganza Si me anda Buscando al niudo La que ruge En sus entrañas Y en la hoja Su facón Con que fuiste Vos canejo Dijo Bruno Con fiereza Y avanzando A la ofensiva Desenveina Su facón Pero viendo Del amigo Gacha y blanca La cabeza Quiebra el arma En dos pedazos Y la tira En el fogón Venga amigo Un fuerte abrazo En vez de aquella Venganza Y olvidemos Ese drama Que nos parte El corazón Y a los vivos Resplandores De los leños Encendidos Vio rodar Por la mejilla De su amigo Un lagrimón Un lagrimón Muy bien mi amigo El facón El indio Juan Carlos Várez Esto lo grabamos En una matera De Torelli Hijo Por allá Por Zipacha Y Y este Hace un montón De tiempo Fuimos con Querido viejo Torelli Castillo Y armamos esto Nos salió Creo que está Bastante lindo Paisano El tema Paisano Bien Sugerencias Ya volvemos HIC Vinos De Catalina Y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos De vinos Fantelli Patero Mistela Toda la línea De vinos Vinos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuana Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta Seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino De misa Cabrini Licoroso Visítenos En nuestro local De avenida Urquiza 538 Santorini Santorini Turismo Viaja en combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Pragado 9 de Julio Y los toldos Hacé tu reserva Online Ingresando a SantoriniTurismo Punto com Es fácil Rápido Desde cualquier lugar Y a toda hora O llamando Al 02346 433 166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos Siempre Organización Fernández Les ofrece La tranquilidad Que usted Y su familia Necesitan Seguros de hogar Con coberturas Que abarcan Incendio Vendaval Tornado Ciclón Además Seguros personales Equipos electrónicos Y responsabilidades Civil Es hora De sentirse Seguro Organización Fernández La Valle 44 Teléfono 420 991 El sabor De lo rico Está en la rica Si En confitería Y panadería La rica En sus dos direcciones Calle 9 De julio 50 Y avenida Urquiza De ituzahingó Pan Facturas Masas finas Postres Roscas Huevo de pascuas Tortas De cumpleaños Bombones Ahora también En su nueva sucursal La europea Avenida Soares 312 Al ladito De babene Para Catherine Puede llamar Al 420 047 No lo olvides El sabor De lo rico Está en la rica Si vas a refaccionar Tu casa El baño La cocina El patio No olvides Esta sugerencia Aberturas Barbieri Tienen todo Lo que necesitas Con la mejor calidad Y el mejor precio Puertas Ventanas Sanitarios Muebles de cocina Cerámicos Vení a visitarnos Y elegí el modelo A tu gusto Aberturas Barbieri En avenida 3 De febrero 195 Teléfono 42 14 69 Bien Bien Decía don Atahualpa Cantor que cante A los pobres Ni muerto Sea de callar Porque ande vaya Parar el canto De ese cristiano No ha de faltar El paisano Que lo haga Resucitar Ah si Bueno Don Atahualpa Ahora trayéndonos De su autoría El aromo Con imágenes Que encontramos Por ahí Y que queremos Acercarle Don Pedro Oscar Herrera De San Miguel Del Monte Para usted Para Moitín Curione Que estuvimos compartiendo Unas palabras Hacia tiempo Que no nos encontrábamos Con este paisano Y bueno No sé si me ve O no Pero alguien Le va a decir Que le dedicamos Esto Y con Mucho gusto Don Atahualpa Y el aromo Ahí estamos Hay un aromo Nacido En la grieta De una piedra Parece que la rompió Pa' salir De adentro De ella Hay un aromo Nacido En la grieta De una piedra Parece que la rompió Pa' salir De adentro De ella Está en un alto Pelau No tiene Ni un yuyo Cerca Viéndolo Solo Y florido Tuito El monte Lo envidia Lo miran A la distancia Árboles Y enredaderas Diciéndose Con rencor Pa' uno solo Cuanta tierra En oro Le ofrece Al sol Pagar la luz Que le presta Y como tiene De más Puñao Por el suelo Siembra Salud Plata Y alegría Tuito Al aromo Le suebra A según Ven Los demás Desde el lugar Que lo observan Pero hay que dir y fijarse Cómo lo estruja la piedra Fijarse que es un martirio la vida Que le envidia En ese rajón En ese rajón El árbol Nació por su mala estrella Y en vez de morirse triste Se hace flore de sus penas Como no tiene reparo Todos los vientos le pegan Las heladas lo castigan El agua pasa y no se queda Encina vive el aroma Sin que ninguno lo sepa Con su poquito de orgullo Porque es justo que lo tenga Pero con la alma tan linda Que no le brota una queja Que no teniendo alegría Se hace flore de sus penas Eso habían de envidiarle los otros Si lo supieran Que no teniendo alegría Se hace flore de sus penas Pero con la alma tan linda Que no le brota una queja Que no teniendo alegría Se hace flore de sus penas Eso habían de envidiarle los otros Si lo supieran El aroma, toda la sabiduría La sapiencia Del maestro Artábal Pachupán Que lo traía aquí para ustedes Con su guitarra Imágenes de este tema Bueno, último momento comercial Regresamos con la voz De quien nos acompañó A lo largo de todo el programa Un amigo Carlos Ramón Fernández Ahí estoy Metalúrgica Vázquez De Gerardo y Fabián Vázquez Ahora en sus dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su nuevo local De Avenida Ortiz 625 Para su amplia línea De acoplados de carga De todo tipo Sus reconocidos acoplados Pampa Adaptables para todo uso Como siempre El taller de carpintería metálica Y cortinas Visítenos Si de muebles se trata Recomendamos a Artesanía Coligüe Fábrica de muebles de caña Mimbre Pino Y Algarovo Vale la pena visitarlos En sus dos direcciones Avenida Sarmiento 262 Y Alvear 825 Recuerde Si de muebles se trata Artesanías Coligüe Teléfono 430 094 Organización Fernández Les ofrece la tranquilidad Que usted y su familia necesitan Seguros de hogar Con coberturas que abarcan Incendio, vendaval Tornado, ciclón Además Seguros personales Equipos electrónicos Y responsabilidad civil Es hora de sentirse seguro Organización Fernández Lavalle 44 Teléfono 420 991 No quiero noche nublada Quiero una noche de estrellas Porque en cada una de ellas Veo al cantor Que se fue Mira esa estrella pequeña Esa que tanto admiramos Sin duda que es Tito Ramos El cantor de Mechongue Veo a la estrella cercana Veo a esa estrella cercana Hasta mi mano la alcanza Sin duda es Alberto Danza Siempre lo recordaré Se ha regresado esta noche Se ha regresado esta noche Imponente su presencia Y hasta el parque independencia Volvió a cantar otra vez Como un inmenso escenario Se me asemeja la luna La más gloriosa fortuna Hoy pude encontrar al fin Al hombre que hizo historia El que abrió tantos caminos El zurdo de pergamino Y el satagualpa en cojín Son estrellas muy preciosas Si hace un tiempo se ha sumado Otro grande que ha marchado Carlos Ramón Fernández El chacarero cantor Acompañándonos Viguela ¿Dónde andarás? ¿Qué manos te están tocando? Noches eternas Pensando tan solo Pa' mi consuelo Que sea un canto de este suelo El que te estén arrancando Don Atahualpa Amigos Gracias por todo tema en tango Ya en el final Diego Solís No me hablen de ella Clásico en Diego Solís Muy joven acá Gracias Y hasta la próxima Ahí estoy No me empalabras No me hablen de ella No me hablen de ella Si vivo en sus besos Un mundo mejor Cuatro paredes que encierran mis olas Son en su perdona Un hilo de amor No me hablen de ella Porque es un pedazo de mi corazón La que es un día Precisa mi sangre Mi sangre y mi vida Ay, por ella la doy Ay, por ella la doy Ay, no me digan nada No manchen su nombre No hay males plantajes Ya pasó Cierra de su mano Lo dijo el poeta Perdonar divino Y ella Esa es mi razón Soy hombre de todo En juez y culpable Y nunca mintieron Porque yo mentí No puedo juzgarla Porque yo he rodado Y sé lo que cuesta Con honra vivir No me hambre Si vivo en sus besos Un mundo mejor Cuatro paredes que encierran mis olas Son en su perdona Un hilo de amor No me hambre en ella Porque es un pedazo de mi corazón La quiero y es un día Precisa mi sangre Mi sangre y mi vida Por ella la doy La quiero y es un día Precisa mi sangre Mi sangre y mi vida Ay, por ella la doy El hombre de Chacomú Mirá como lo maloció con la panza Vamos, barnicho, viejo Chévez le va cambiando de lugar Se la va ganando el partido Vamos, venganos Chévez, viejo Chévez, que ha vengan Tiempo Y el deportivo patriota Ligero Con calú Con la... ¿Qué jinete va al uno, Carlito? Bueno, ahí estamos Marcelo Coyeguero Nos pide el jinete del palo Tengo problemas con la gente de sonido Che, van a tener el pelote conmigo Joaquín Otegui al dos Miguel Fabricio al tres Cabeza Baigorria al uno Y Juan Freitas al dos Vamos, muchachos Al trote Vamos, que llueve No va a llover nada Madalena Es la cautiva A ver, Joaquín viejo El más chiquito Los Oteguis Que jinetean estos vascos, eh Jinetean estos vascos Del pago de Madalena Joaquín Otegui Por acá voy En el cuatro Está Miguel Fabricio De Bahía Blanca Y ese va a ser Para la vuelta Hermosegui Se va Otegui Ahí lo tenemos Ahí un lo ver Ayer, mirá Le dije que estaba De caballo Otro chico De agarronito En bombada No, 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 no Me bajo Y no me bajo Dice Joaquín Bueno Y ya cumplió Su... Saluda Miguel Fabricio Era un animal De su suegro Eh Del amigo Enrique Que se va a liberar Mecho, amigo De este hombre Y cuando le diga Su apellido Es un hombre De su nombre De su nombre De carros Dame tu nombre De un apellido Jorge José Fuch Sí, señor Nativo de Coronel Prigle Y radicado En Carlos Casares Exacto Fuch Sabés que me echó Me echó O bajo De su nombre Si no ser amigo Pero ha habido Muy historia La rueda de la esquina ¿No? ¡Uuuh! Una barbaridad Una barbaridad Están casi Hombres buenísimos Un nivel de caballada Pero tremendo Jinetes buenos Están casiando los jinetes Bueno, voy si lo que pone la suerte, hermano Gracias, bien Gracias Del palenque número uno Volvemos al campo La jinetiada Quedan seis reservados Nos vamos al palenque número dos El Juan Pleita De tejedor En la batolera De los penachos De García, hermano La gente de Casbas Está presente Casbas está presente Portín Paseotas García, hermano Palenque número dos Y ahí los tenemos, señores ¡Vamos! Juan Pleita Viejo, eso Que me lo lleve Me lo lleve Que garope desparejo Tiene de los penachos ¡Al buen amigazo! Revenque en alto De Camatas de Campos Atentos al palenque Número tres Que se va el hombre Que le pintaba Le pintaba con palabras Lo que va a suceder Con Revenque Y espuela En este escenario Gaucho de las encadenadas Aquí los tenemos Salió el negro Marrosa Pero como sentado En un sillón Poco fuego Le va dando el pinto Y se la fue ganando ¡Tiempo! ¡Tiempo! Para que los apadreadores Se queden con el hombre Pero en el torito De Enrique Echeverry Mira Le pegó un azote Por la cabeza Para que se arqueen Por el costo Se lo va a ver ¡Ay, ay, ay! Que se lo recorre ¡Bueno, la pileta! Nos levantamos Un aplauso también El cabeza Baigorria Salió tirando Con todo ¡Apa! Cabeza viejo Lo va a ganar Y eso Se le acabó La yegua Y va lindo Para adelante ¡Bueno! Emociones En el ruedo De gileteada Fiesta de la familia Ustedes notaron La cantidad De caballos Que se largaron Nos vamos Del palenque Número 2 Y ahí está El Mauro El Pablo Sommer Palenque Número 2 El hombre vino De los pavos De Guanguelera En la porteña ¡Aa! Amo, porteña vieja Pero que linda topada Mirá Y lo arrancó Perdió la gorra Gris Pero no la está Para allí Va bien enganchada La va ganando También tiempo Tiempo Que entre los hombres Y se queden Los apadreadores Con el Quiríbano Esta es ese Haber tenido Una rueda De esta categoría La última monta La última monta En categoría clina Está para jugarse el hombre Está tanteando Los atadores La porteña Ah no El gaucho chico Che No es la porteña Es el gaucho chico No tiene jaulita Tiene pajarito Ah ya está Bueno Bien puesto el caballo Por el capataz Ahí la trancó Está dando trabajo Pero la tiene inclinada El Mauro Borda No es hombre De andar perdiendo Mucho tiempo Tampoco Tienen que pegue La cachetada Y salga Para que al lado Que no le vaya A agarrar la puerta Está Esta pedida señores Bueno Parecía que adivinaba Che La vamos a dejar Trancada ahí Ahí está Ah Que no largue Dice ¿Qué pasa? Pará Pará que se nos trancó La campana Tirando con todo Le dije que estaba De a caballo Ahí lo tenemos Al Mauro Borda Le va mirando Le va mirando Las orejas Che Pero como centavo El marcillo Está de a caballo Tiempo Tiempo Mauro Borda El azuleño Para vos Mi verso Queda Ojalá Dejarlo pueda En una forma especial Ha sido un lindo final El que ha tenido Esta rueda Muy bien Acomodate Bueno che Tampoco me grite tanto El cuarto premio El cuarto premio Se va para un jinete Tandilero Que se llama Fabio Ferreiro En el ya verán Del tropillero Juan Arzuaga De las armas Tercer premio Para Pablo Sommer En la porteña Del fogón De los gauchos De Líbano De Guanguelen Segundo premio Para Gastón Oaco ¿De dónde Gastón Oaco De la Pampa De la Pampa Y queremos saber Quien gana el primero Marcelo El segundo Gastón Oaco De la Pampa En la abuela De Cacho Altave Y el ganador Del día sábado En Laguna Las Encadenadas Martín Torres En la matucha De Cacho Altave Primero Martín Torres Segundo Gastón Oaco Tercero Pablo Sommer Y cuarto Fabio Ferreiro Hay que le falte El montador Que ven y le diga Cómo es el revén Que se va Vamos a la apertura Señores El revén Que en alto Del capataz De campo Del Daniel Piri Y de Reboleo Lo está esperando De Borlato De Coraje Lo lleva bien enganchado Mirá Le tiró una patada También Se la mostró arriba Ahora lo presió Por la masa De Contro El botón De los curvos Es Luis Flávio La protesta Vamos Acompañando Con un aplauso Porque esta es la primera La encadenada Ahí estamos Ricardo Machi Se va Ricardo Machi Hombre que representa Santa Rosa La Pampa Ahí lo tenemos Mirá Mirá La primera patita Una puso ¡Ja, ja! Lo trajo el obero Acá me trajo Le dijo Yo soy el pampiano Se cuesta al suelo Si nunca se plantó Al cortomiano Ahora Bajo la mirada Nadie ocurre Lo va poniendo Vamos Machi Pero qué campeano Voliendo de la frente Tiempo Y el Daniel Me dice Que está autorizada La suelta Porque brilló El cabeza de plata En manos Del capataz De campo Todo dispuesto Se santigó El paisano Hay una cinta argentina En ese hombrero Gaucho Mirá cómo lo presió También Pero no salen A guardar más Muchachos Esta es rueda Caballo elegido Mirá cómo se la raga Y al caso Con las paredes Vamos Lorenzo Así se quiere La raga Esta es la gente De la raga De la raga De la raga Mi bueno amigo A Luis Tur Londres César El encargador Se va a Damiana Aguirre De los amigos De Aguirre Mochela Torcaza Ahí lo mirá De regualeo La prendió Mirá Todo el mundo Con las patas Y con gotes Pero que están Camperos En negro Y su perder la gorra Los documentos También Pero la estirpe Gaucha No se pierde Porque va bien Sentado atrás De la grupa El hombre No va a Pedaleda Ay Me lo despreció Bueno Se me hace Que hasta en las venas Llevo la sangre Cantando No hay oficio Como el mío Llenar de coplas El campo Quien me enseña O me preguntan Y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro Vaya a saber Vaya a saber Por qué canto Será Porque el viejo Arroyo Me da su murmullo Al paso Odio oír A los orzales Que se amanecen Chiflando Se me ocurre Que hasta el viento Cansado De andar Matrereando Se hace música En los talas Pa' que yo Aprenda A imitarlo Matrereando Música 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 Gracias por ver el video.